¡Buenos días! Somos integrantes del curso 035 de ala fija de la Escuela de Aviación del Ejército. En nuestro entrenamiento compartimos conocimientos con pilotos de los diferentes países. El día de hoy nos encontramos con el Teniente Luis Castillo de la República de Panamá. Es un honor capacitarme con los mejores soldados del mundo. ¡Coyen la causa! Pero es multimisión. Nuestra misión es Colombia. Ejército Nacional. Traducido por Marie Arias